Ya esa mirada vi, la supe usar muy bien Es duro comprender, lo lejos que llegué Pero hay un lugar, que miedo de proclamar Te llevaría a ti, sola no estarás Ya no hay que dudar, es tiempo, ven aquí Yo sé, tú eres lo que buscó Oh baby Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde brillar Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde bailar Tú eres lo que buscó Permanecer aquí, gran juventud nos da No me iré sin ti, no pensaré escapar Y nuestro corazón del miedo latirá Pero tus ojos hoy me tranquilizarán Ya no hay que dudar, es tiempo, ven aquí Yo sé, tú eres lo que buscó Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde brillar Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde bailar Tú eres lo que buscó Tú eres lo que buscó Yo puedo ser tu luz cuando te sientas mal Te llevaré allí, te llevaré allí Te ayudo a estar en pie lejos de lágrimas Te llevaré allí, te llevaré allí Ya no hay que dudar, es tiempo, ven aquí Te llevaré allí, te llevaré allí Oh baby Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde brillar Al ir por cielo, te salgo de malas difras Te haré salir, un escenario donde bailar Tú eres lo que buscó Yeah, tú eres lo que buscó Saben, abajo tienen el video original junto a su canal Suscríbanse obviamente Y apoyen el video original También quiero agradecer a Maffer, Maffer Rose Por la hermosa miniatura que ya lo adivinan Muchas gracias También pases por su canal Ahí anduvimos haciendo un par de fan-ups De algunos videos de Wolfichu Y bueno, esperamos que les guste Y bueno, más que nada eso Espero que les haya gustado Y bueno, nada más que decir Espero que tengan un buen día Mañana, tarde, noche, lo que sea Y que les pasen bien Bueno, adiós